Con la finalidad de encontrar mecanismos para prevenir el delito de homicidio, mediante el estudio de generadores de violencia en focos rojos con una estrategia focalizada o georeferenciada, la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina buscará disminuir con nuevas estrategias el delito de homicidio doloso, por lo que asignó un convenio con la Organización México Evalúa y la Universidad de Stanford. Gracias por ver el video.